Los estudiantes que más cambian de pareja según sus carreras, lo que indican los indicadores. Según el portal studentsbeams.com, después de encuestar a miles de estudiantes de Estados Unidos, con un número promedio de 4,88, los estudiantes de economía se llevan el primer lugar en número de parejas al año. Les siguen trabajo social, comunicación y psicología con 4,7, mercadotecnia y hotelería y turismo con 4,5, En filosofía y educación la cifra es de 2,7, mientras en teología es de 2,1 y en ciencias ambientales tienen 1,7 parejas al año. Esto indica que el estudio de las ciencias exactas no parece generar mucha estabilidad. Esto es lo que indican los indicadores.